En nuestra gestión nos preocupamos por brindar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos, porque nuestras palabras se transforman en hechos y realidades, por eso estamos pronto a inaugurar el Departamento de Oncología y Radioterapia del Hospital Goyeneche, donde se dotó de instrumental médico-oncológico. Ejecutado con una inversión de más de 7 millones de soles, se dio realidad a estos modernos y equipados ambientes, como la infraestructura de la nueva sala y control de teleterapia, una sala de planificación físico-médica, el cuarto de moldes, la sala de simulación y la sala de braquiterapia HDR. Yo creo que la verdadera importancia está en que somos el único hospital y el Ministerio de Salud en el sur del país que cuenta con todo el equipamiento de radioterapia. El Cobalto es un equipo, es un Equinox 100, es un equipo de última generación que nos da la posibilidad de dar tratamientos conformacionales, es decir, en tres dimensiones. De igual manera tenemos un simulador con fluoroscopía digital que nos permite evaluar con anticipación, con anterioridad, los campos de tratamiento y ver ahí qué órganos pueden ser afectados con la radiación. A diferencia de lo que nosotros teníamos como anterioridad, que era la baja tasa de dosis, el paciente requería estar hospitalizado. Con este equipo el paciente es ambulatorio. Todo el procedimiento demorará más o menos media hora y no requiere hospitalización. Y estoy bien, he vencido al cáncer, estoy muy agradecida porque ya que soy bien tratada en este hospital y doy gracias a Dios que me ha devuelto la vida y doy gracias a todos, a todos los médicos, a mi esposo en especial, que de alguna manera gracias a él, gracias a la región. Tenemos oncología bien equipada, moderna, su infraestructura es de primera y yo estoy muy feliz, contenta. La obra regional culminada cumple con las especificaciones técnicas de alta calidad y seguridad. Posee un equipo de cobaltoterapia, un simulador de flujoterapia, radiografía digital y demás equipos que de seguro mejorarán la atención a nuestros pacientes. La importante obra es destinada para la población de bajos recursos económicos del sur de país en el servicio oncológico que ya brinda el Hospital Goyeneche, comprendiendo el diagnóstico, tratamiento y recuperación. Además, el gobierno regional de Arequipa construyó el centro de emergencia del Hospital Goyeneche, que cuenta con su centro quirúrgico, la unidad de cuidados intensivos, el área de materno perinatal, laboratorios y hospitalización. Además, para mejorar la calidad alimentaria, se construyó el departamento de nutrición que cuenta con ambientes para la preparación de alimentos, lavandería y casa de fuerza para calderos. Mejoramos la calidad de vida con obras que sirvan a nuestra población. Gobierno Regional de Arequipa, un gobierno de todos y para todos.